¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video en este canal de Vox con Huevos. Benavides vence a Plante y quiere la cabeza de Canelo. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiéndote más contenido. Benavides sale victorioso ante un Caled Plante que dio todo por su orgullo para no caer a la lona. Se llevó a cabo la pelea tan esperada después de muchas especulaciones, ofensas y predicciones. Comenzaron los primeros asaltos, donde para mi opinión no sorprendieron mucho con una buena pelea. Se mostraba una pelea de muchos abrazos y golpes al aire y un poco de diferencia entre ambos boxeadores, quienes pudieron tumbarse la cabeza. Fue hasta después del octavo round, donde salió una pelea más explosiva por parte de Benavides. Sus golpes eran más contundentes y hacía daño a Caled, cortándolo de la ceja. Caled solo buscaría la forma de fregar los golpes, abrazándolo y respondiendo, pero sin lograr hacer daño. El rostro de Benavides estaba limpio y Caled ya se demostraba devastado, pero jamás se rindió. Hasta el último asalto terminaba la pelea y le darían la victoria, por diferencia de puntos a Benavides, con un sabor amargo, ya que todos esperábamos un knockout por parte de Benavides. Después de todo, aceptaron que fue una buena rivalidad, terminando con un abrazo. Se mostró el orgullo de ambos, demostrando que Benavides quiere a Canelo y declaró, peleamos como guerreros en el ring, dimos una grande pelea, hablamos mucho pero hoy lo resolvimos arriba del ring. Ahora, quiero enfrentarme a Canelo. En mi opinión, le faltó demostrar una explosividad más a Benavides. Recordaremos que Canelo noqueó a Plan de una manera sorprendente, y si Benavides quiere medirse contra Canelo, debió haber cumplido lo prometido, de hacer una pelea fácil y derrotar por knockout a Plan, cosa que no sucedió. Dudo que Canelo tome el reto para Benavides, pero todos estaremos de acuerdo al ver esa pelea. No olvides suscribirte, darle like al video, comparte y comenta que opinas al respecto. Agradezco tu visita y nos vemos en el próximo video. Esto fue Vox con Huevos.